Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos en Hogwarts Legacy y hoy toca empezar nuestras clases en Hogwarts Así que vamos a ver que nos depara nuestra nueva aventura Salimos de la sala común de Gryffindor Pongo que tendría que ir para abajo Para arriba, creo que es para arriba Creo que es para arriba ¿Será esto la que la común, no? Así, ahí está ¡Hola a todos! ¿Qué hace eso? ¿Qué pasa? ¡Uy, baja! ¿Por qué está todo el mundo tan fuerte? ¡Es perfectamente seguro! ¡No me importa! ¡Hola! No me importa I find it helpful to change my point of view now and again Put things in perspective Once, I made it to the top of Gryffindor Tower From the outside Without a broom Goodness I'm Nelly, by the way Nelly Augspire I've heard rumours about what happened to you on your way to Hogwarts Is it true? About the dragon? It is true But I, we, handled it very well I'll say I think you've already earned a reputation for fearlessness Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor And Hogwarts, for that matter I'd imagine most students have never seen a dragon Have you? Goodness, no And I'd never heard of one attacking a carriage like that Not enough meat in a carriage, I'd think I take it you're not afraid of heights Hmm, it's something I've always done Since I was little My mother once found me on the roof when I was five Still has no idea how I got there But, with all the strange hallways and rooms in the castle And everything lurking in and outside the grounds You don't need to scale a tower to see something incredible here I'm sure I'll be seeing you around Either in our common room or when you scale your next tower You never know Bye for now Bye bye Butterbeer Sure you don't want to try it? Brewed it myself Hello You're the new fifth year Pleased to meet you I'm Gareth Weasley Heard about your travels here Can't believe it Glad you and Fig are all right Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes A friend of Professor Fig's Oh, didn't mean to pry Nasty business dragons Again, very glad you're here Thank you, Gareth So am I Are you related to Professor Weasley? I am She's my aunt Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think Most people assume I can't get into trouble Or be given detention But they're wrong Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year Keeps too close an eye on me It's all a bit suffocating, to be honest Still, she means well And she's an incredibly powerful witch She'll have your back Well, it was nice meeting you, Gareth Thank you for the insights on your aunt Pleasure to meet you as well Good luck today Still not working I don't know what I'm doing wrong It's not a complicated spell I should be able to do it non-verbally Why is this not working? Oh, hello there Welcome to Gryffindor I'm Cressida Pleasure to meet you, Cressida Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening Made it in by the skin of your teeth Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that But I did study with him a little before we arrived Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting Is that what you were trying to do just there? Oh, yes Having a spot of trouble I've mastered the charm using its incantation But this is proving a bit trickier Don't worry I'll get it in the end Oh, I hope so If I can get it Professor Ronan's sure to be very impressed I'm just going to keep at it Well, good luck with it It was nice to meet you, Cressida You as well Enjoy your first day Thank you Okay We're going to go out of the room We're going to go out of the room And we're going to go out of the room And we're going to go out of the room And we're going to go out of the room Good morning I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time Can't believe I'm here Well, you are here Make the most of it You only have one first day at Hogwarts Now, in light of your unique situation Joining us in the fifth year You'll need to catch up with your classmates And not fall behind Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year OWLs? 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 Here you are Hogwarts What is it? It is a wizard's field guide It will help you to keep track of what you are learning So that you master all that is expected of a fifth year You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource Thank you professor, but what do you mean it will keep track of what you are learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have Walk with me and we shall put it to the test This way The guide will give you opportunities to practice your magic And educate yourself about wizarding law I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student Using the guide will also train you to be alert to your surroundings Do keep up Yes, it's very slow It's very slow Oh Richard famous No sé qué se podrá comprar aquí con ese dinero, pero Vale Incendio Ah! Good timing Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker Your field guide contains a map of the castle Open it up and find Central Hall Vale, con la M abro el mapa Hogwarts se divide en zonas principales En el lado izquierdo del mapa es donde... Vale Tengo que ir a la Sur, ¿no? A la Sur para continuar A la Sur Seleccionar Con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles en la región Vale En el lado derecho del mapa veréis los puntos de interés Vale Y la anexo de biblioteca Para continuar La profesora Willey ha desbloqueado las llamas flu para ti Usa AD para rotar el mapa Vale Supongo que tendré que ir a aquí Vale Nos hemos ido Pero transportado en la biblioteca Ya que estamos Es muy útil Estas escaleras las dan directamente a no sé qué pasa Si a la Rosa Willis Ven Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Vale Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de Kiss Cross Por así decirlo Eso debería ser todo para ahora Eso debería ser todo de momento Hoy vas a asistir a la clase de encantamiento de defensa contra las altas oscuras Uy, qué guapo Y me gustaría acudir a que acudieras a Hogsmeade lo antes posible para recoger los materiales que perdieron en el camino hasta aquí Vale Muchas gracias, profesor Es mucho para absorber en su primer día Y tienes mucho para absorber en su primer día Lo que hay que hacer Me lo entiendo porque están en inglés y lo vuelto en español Y partes que están en español y en español Ya que los dos son activos en los momentos Sí, y más En esta fase Ha sido terriblemente vago en lo que respecta a los eventos precedentes que han llegado Específicamente sobre lo que ha sucedido después de ese atajo del dragón Mi sospecha es que hay algo más que buscaron pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo De hecho, sí Tengo un pequeño rato de camino aquí Acabamos explorando unas líneas y no debería decir No debería decir más ¿Explorando líneas? Ajá, supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles del momento Vale, claro Eh, ¿qué pasa? ¡Professor Fig! Claro, los estamos hablando de otro rato Parece que hay una voz que me va a hacer sobrelazamiento de hechizos en una incorporación de quinto año No debería llegarán a su pie De una pieza De una pieza Tengo que cuidar de mi clase Tengo que cuidar de mi clase Vamos a ver ¿Puedo confiar en ti, profesor Fig, para explicar los detalles del mapa del campo? Sí ¡Pero por supuesto! ¡Va bien! Sí, profesor. Ven a encontrarme en mi aula, después de que hay dos clases hoy, y voy a explicar más sobre esos asignamientos que he mencionado. Y veremos si no podemos llegar a Hogsmeade, por esa sorpresa. Bien, perfecto. Después, nos toca ir a hablar con el profesor Flick. Es bueno verlo, profesor. Y tú. Estaba esperaba que los pasos se cruzó hoy, antes de que se amara en estudios. ¿Lo escuchaste? Bueno, ¿dienes escucharon Ministro y Profesor Weasley hablando sobre explorar los ruines? ¿Qué me ha escuchado? Me has escuchado. No contigo nada más sobre lo que hemos estado yo. Voy a decir, creo que se expectan de ser totalmente fortes. Sí, bueno, Profesor Weasley es جaud're una buena y astupe. Es bueno, no es verdad que conseguí el detalles para vosotros. Así que no sabemos dónde hemos descargado ese camino. Vale, pues tenemos que irnos, tenemos que abrir el mapa y, vale, entre las misiones principales, entre las misiones principales avanzadas en la historia, vale, a unas misiones desbloquean al cumplir ciertos requisitos, vale, vale, pues tenemos que ir aquí, previoso, acción, pues, las encantamientos, vamos a ir a las encantamientos, seguir la misión. Vale, vale, pues tenemos que irnos por aquí. No hay nada, no hay nada, no hay nada, pues seguimos, tenemos que seguir subiendo, y eso por aquí, entonces. Vale, vale, pues tenemos que seguir por aquí. A ver, voy a volver a ir. Qué guapo se ve todo, por Dios. ¡Mira, voy con las escobas! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero mi escoba! Mira, ahí hay algo. Vale, entramos. Ah, vale, es eso. Yo voy haciendo remedio por todas partes. A ver si encuentro algo. ¡Uy, faltas más! ¡Que me sigo, que me sigo, un hacha! ¡Qué guapo! La atzaja para allá. Vale, y tengo que ir aquí. No, tengo que seguir subiendo. Vale, vale, pues seguimos subiendo, seguimos subiendo, vale. Aquí. Comenzar misión. Vale, estamos en clase. ¡Harry Potter! Hay una cinturina. Hay una cinturina abierta aquí. Gracias. Hola. I am Neti. Uy, es muy chalo. Así que tú eres el Luz Student. ¿Has conocido? ¿Has conocido Professor Rone? Ah, pues no, no. Ah, ah, ah. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, esto es lo importante, esto es lo que nos interesa. Tum, 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 pum. Vale, acción. Tenemos acción. Pues te lo robo. Aquí nos hemos saltado en la trontera. No recuerdo, no me sirve ni si no practica. Así que así podría ser un rival para la señora Unai. No recuerdo. Puedes solo rivalizar a la señora Unai aquí. Muy bien, a todos. Eso es suficiente de eso. Bueno, como todos parecen que tienen las basas, y es un día muy hermoso, me parece que podríamos tener un poco de excursión fuera para un lugar de aire fresco. Después de mí. Vale, estamos en el exterior. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Siempre he encontrado que el divertido va mano en mano con Mastri, así que seguro que los jugadores de Quidditch de aquí estarán de acuerdo con esto, ¿no? Así que, ¿qué mejor que un poco de fútbol para probar el encantamiento con Mastri? ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Así que, ¿por qué no tenemos nuestros alumnos nuevos alumnos, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Este tipo aquí blanca. ¡No me paso, no me paso, no me paso! Madre mía, que vemos hoy, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡El 8-Ball! Que hace puntuación, ¿no? Si es la primera. Muy bien, apuntan a Gryffindor. Pero no hay un esporte sin competición. Señora Onai, ¿te gustaría dar a nuestro nuevo estudiante un poco de desafío? ¡Vamos! A ver, a ver, a ver cuánto se hace. Usted será el blu, justo como antes, y señora Onai, ¿estás jugando rojo? ¿Claro? Sí, señor. Ahí es el rojo y yo soy el azul. Vale, vale. A ver, qué que hace. Cuidado esto. Toma, hay 50 de una. ¡Piu! Vale, vamos a ir a por esa. Agile. Releccionamos y soltamos. ¡Vamooos! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahora qué! Vale, vamos a ir a por esa. Ahora. Ahí vamos. Suatamos el tema. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, no se cae, no se cae, no se cae, no se cae. ¡Vamooos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a ver esto! Ah, vale, que me puedo mover. Si hago así... Si hago así, me voy por aquí... ¡Sí! Me voy por aquí... Y hago así... ¡Aquí o no! Me puedo quitar la soya de ahí... ¡Ah! No se la ha quitado. A perfect score. Remarkable. Toma, 150. Perfecto. Le he hecho perfecta a la primera. Madre mía, qué bueno rey. Qué fácil es esto, ¿no? Déjame hacer esto un poco más interesante, ¿no? Vale, más, más. A ver, a ver, ahora qué pasa. ¿Qué ha puesto ahora? Ah, vale, ha puesto ca... ¡Hostia! ¡Cajas que se mueven! Creo que estamos bien pasados interesantes en este punto. Lo diré. ¡Eso, Chatter! ¡Focuse ahora! ¡Te necesitarás! ¡Esta ronda se termina todo! Deja de mirar y dale. ¿Qué es esto? Lo ha soltado muy rápido. Vale, vale. ¡Eso es como se ha hecho! Esperamos, esperamos, esperamos. ¡Aquí ahora! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Excelente control ahí! ¡Bishap! Es fácil. Sencillo. Vamos allá por esa del medio. Ahora. Tenemos que hacer un timing perfecto. A ver, a ver. Esperamos, esperamos, esperamos. No, no. ¡Aquí ahora! No te caes, no te caes, no te caes, no te caes. No te caes, no te caes, no te caes, no te caes. ¡Vamooos! Otros 50. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué fácil es esto, ¿no? ¡Ah, qué pringada! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Dios! ¡Se la llevo, se la llevo, se la llevo! ¡Se la tiro fuera! ¡Se la tiro fuera! ¡Se la tiro fuera! ¡Vale! ¿Cuánto se mueva? A ver. ¡No! ¡Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé! ¡No! ¡Me pasé! ¡No te preocupes! ¡He ganado! ¡Suficiente! ¡Fácil! ¿Qué? ¿Quién es mejor ahora? ¡Muy bien, ambos de ustedes! ¡Bien hecho! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Las clases terminadas! ¡Cállate tus cosas en el camino! ¡Las clases! ¡Recojan las cosas! ¡Te he pulido! ¡Bien del jugo! ¡Me замечas! ¡Me�데! ¡Me de hecho, te lo llevo! ¡Me haría una vez por ser proficiente con Accio! ¡Me haría semanas para conseguir todo lo justo cuando saliera aquí! ¡Es mejor! ¡Primo eso! ¡Muy bien, eso sí! ¡Pero escucha! ¡There es mucho que qutean! ¡A una vez que, déjenoslo senzalmente! Me recordo cómo se siente cuando antes llegué. Transfrié aquí de Wagadou justo antes de mi cuarto año. Mi madre recibió una oficina para enseñar divinación aquí. Antes de lo sabía, nos dejamos Uganda y estuvimos en el mundo en una nueva escuela en un nuevo país. Bueno, ha sido bueno hablar y competir con ti. Y con ti. Ah, creo que el profesor Ronan quiere hablar con ti. Mejor no seguirlo esperando. Hasta la próxima. Sí, sí. Bueno, una competencia de la competencia no es exactamente lo que esperaba, señor. ¿Qué charm hay en el aspecto? Bueno, lo hiciste bien, lo que más te hagan a la escuela como la Unai. Gracias, profesor. Me divertía la match. Ms. Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there, you're the new student, aren't you? I've always said that travel broadens the mind. A ver, let's go... Here, no. To the map. To the map... And... Vale. These are all missionaries? No, no, no. Ah, well, no, no, no. Vale, I have to go down. I have to go down. Let's go down. I have to go down. I have to go down. OK, well, we're here. Now we're here. They look at me. I, 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 I... I'm looking at me. I'm looking at me. I'm looking at me. Let's go down to the other corner. OK, well, we're here. That's right. You're there. You're there. You're there. ¿Esto tienes todo? Bombarda ¿Qué es esta? ¿Que es esta? ¿Pero qué es esta? ¿Pero qué es esta? Es una calabria de negros hebrido Es una cosa de la gran poltería de 1878 No sabéis que lo has escuchado Ahora, podrías preguntarles cómo una vieja mujer como yo single-handedly tomó el mayor pochero en el norte de Wales y vivió para mentir sobre ello. Saber. Para los sabores, la edad no es muy poco. Hoy vamos a revisar un herido que me ha salvado de la muerte en las manos de los verdes más veces de las que me puedo contar. Levioso. No es Leviosa, es Leviosa, no es Leviosa. ¿Puedes defender a ti, Master Pruet? ¿No? Una cosa que he aprendido como un indespecable es el valor de la simplicidad, especialmente en el calor de la batalla. Ahora, practicamos lo que hemos aprendido. Empezando con algo pequeño. A ver, si llame Leviosa. Va, vamos a ver. Levioso. Ya tenemos Levioso. Es Leviosa. No es Leviosa. Eh, para arriba. Mira, perfecto, a la primera. Madre mía, si es que soy un Nash. Harry Potter a mi lado no es nada. Eh, un niño. Ahora, vamos a probar algo un poco más grande. Vale. Qué fácil. Ojalá eso no existiese de verdad, podemos mover las cosas así. Qué fácil. A ver. Vamos a empezar con el lanzamiento básico. ¿Veis cómo el Dummy ha reflejado tu lanzamiento? Esta vez, lanzamos a Levioso primero, y luego el lanzamiento básico. ¿Recuerdas? Levioso. 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 ¿Qué paliza le da? Muy bien. Pero la mejor manera de practicar es con un duelo. Qué dueling. Vamos a empezar con vosotros. Duelistas, tomá sus marcas. Es hora de un hogwarts real. Bienvenido. Ahora, quiero un duelo fair, usando solo Levioso, Basic Cast y Protego. Podrán. Lo que vas a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Levioso. ¡Hm! 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 Protego. ¡Hm! 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 Let's just say I'm a quick learner. Qué fácil ha sido esto. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Si eres malo, eres malo. No es mi culpa, ¿sabes? Uy, qué fios. Los personajes cuando se ríen, macho. ¡Hm! I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. ¡Vamos, Gryffindor! Thank you, Professor Hekert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but baffling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Quizá el señor Sallow voy a darle a la punta. Quizá el señor Sallow va a darle a la punta. Pero si le da una paliza. Bien, bien hecho hoy. No se va a tener más salida por usted. Si le da una paliza. Bueno. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh. Fair enough. You owe me an honest duel when you go out. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, has sido buena suerte o va a venir a. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Vale. Till next time. Vale. Ahora se supone que hay un cofre. Ahí está el cofre. Rebellion. Ahí se supone que está el cofre. Se supone que hay un cofre aquí. Pero no lo veo. Pues no sé. Vale. Vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora. ¿Qué es? Aquí. Vale. Lo marcamos. Y bajamos por aquí. Un carrito. Bajamos. Seguimos bajando. Vamos por aquí. Abre tu puerta. Salimos. Y por aquí. Ahí está. Vale. Ya tenemos que ir a la profesora Weasley otra vez. ¿Qué? ¿Qué pasa con la habitación, profesor? Estaba pensando la misma cosa, Deek. Tal vez podrías ayudarte. Es un dobi con pelo. Oh, perdón, Deek. Ah, ahí está. ¿Crees que tus primeras clases se han hecho bien? Sí, profesor. He oído tanto de profesores Hecate y Ronan. Creo que el profesor Fig te ha enseñado bastante con el día de su breve detalle. Como dijo, unas ruinas. Sí. Sí. Me gustaría que los viajes te ha contado mucho más de lo que me he contado. ¿No es así? ¿Preguntas mucho de mi hija? No, profesora. Sí. Vamos a sacarle un solito a un estréler. No, a partir de lo que ya... Por eso, he pedido sus profesores que hayan acelerado a su todo. Y ya no, a partir de lo que he contado a su todo. A partir de lo que me han hecho con los que me he contado. Vale. ¿Prófes? Vamos a comentar, sí. Lo que ha hablado de eso. En realidad, profesor Ronan, le encontré a usted a un momento en su que me he contado. Bueno, fácil. Ahora, refería a la pasión a Hogsmeade que mencioné antes. Nos hemos planeado a reemplazar las heridas perdidas en el camino aquí, incluyendo heridas, 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 heridas y heridas. Gracias, profesor. Y Mr. Ollivander va a conectarte con la perfecta wand. Usted ha manejado sus clases bien con la bonita, pero encontrarás que la magia que haces con su propia wand es muy superior. Estoy alegre de conseguir el hogsmead. Muy bien, muy bien. Me gustaría hacer tu primera visita con un compañero que sirva como guía. Vamos a ver. Quizás Sebastián Salo o Natsai Onai. He visto que estás spending tiempo con ellos. Me gustaría ir con Sebastián. Me gustaría escucharlo. Mr. Salo es un capaz de conocer la zona, perfecto. Pero él sabe la zona. Él te mantiene bien claro de cualquier de los indesirables de Victor Rookwood en el camino. ¿Rookwood? Un local bastante no sabio. Lo mejor evitarlo y sus asociados. Incluso su mano derecha, Theofilus Harlow, si puedes. Una vez que terminas el asignamiento de profesor Ollivander, tu amigo se encontrará en las puertas del castillo. No hay tiempo para perder. Cuanto antes termine, antes podré disfrutar de una cerveza manchiquilla en las tres descovas. Cervecita. Vale. Pues entonces tenemos que ir a hacer... La misión con el profesor. Que parece que ya me la ha marcado. A ver, pues un para recibir tu primera tarea. Vale. Que está aquí. Ah, there you are. Vale. You have a new spell to teach me, professor. Indeed I do. And an exceedingly useful one at that, the mending charm, Repero. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the flick of an eye. Hmm. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Rapero in no time. Vale. I'll start on the task right away, professor. Fácil. Fácil. Vale, a ver. Vamos a ver qué tenemos marcado. Vale, la primera es esta. Recoger a Página Voladora acerca de la Estatuas Rota, recoge la Página Voladora ante la Torre... Vale. Vale, pues tenemos que seguir los puntitos y ya está. Esta es la propiedad. M Pearson si el Cyongo C bitarejoen dial. Ahí. ¿Cómo la recojo? Ah, vale, espérate, será con este Ahí está Vale, vale, vale Se me había olvidado ese ataque, ¿vale? Vale, vamos a por la siguiente página Vale, se supone que por aquí hay otra página voladora Ahí está Vale, eso es fácil Estoy utilizando el que te ha enseñado él y ya está I trust the preliminary tasks weren't too much trouble Ya está I completed the assignments, professor Let us give the old bending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation Yes, sir Vale, pues ahora me enseñan el ataque Remember, your wand is a conduit of your magic Ah, sí, uh, sí, tenía otra letra ahí, ¿eh? Una sobre espacio No hechizo prendido, ya tengo reparo Vale That's it, very good If you would like to practice mending something Have a go with that broken statue In the alcove by the water It's allegedly symbolized heartbreak Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out Ah, reparada Perfecto Que guapo está el mapa en serio Vale Ahora tenemos que ir a la siguiente misión Que es la de irnos para este sitio Vale, lo marcamos Eh, nunca aquí he visto que hay Lumos No Esto, listo Recoge esto Una fuentecita de dragón Tenemos que ir por aquí Ah, no, no es por aquí Por aquí No, aquí he visto que hay algo más también Sí, aquí hay cosas Aquí hay algo Un poco 21, 17 Un, no sé ¿Y esto? Esto no lo puedo ver Ah Son símbolos A ver O sea, el cangrejo El pulpo Y la cabeza La araña A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez Sobre diez Pulpo El cangrejo ¿Dónde está? El cangrejo está ahí Pulpo, cangrejo No sé No sé No sé No sé No tengo la cabeza para eso ahora A ver Vamos a seguir Por aquí no hay nada más ¿Tengo que ir por arriba o por abajo? Por abajo, ¿no? Sí, claro Por abajo Tengo que ir por aquí Y por aquí Y por aquí se supone que ya está la salida de Hogwarts sin nada No hay por aquí Ah, son esos Que están cantando Vale, qué chulo Qué chulo esa estatua Está súper bien hecho el juego, ¿eh? Vale, ahí está el tío con el que todo Rebellio Ahí está el tío con el que todo Ahí me voy Ah, mira Otra fue una de estas ¿Dónde hay el cofre? Dinérico, dinérico No, dinero Vamos a 36 Vale Y ya hablamos con el tío este Que no pagamos Buenas Ah, mi nueva carga Sí, ¿qué pasa? Me voy a comprar algunas cosas Que voy a acompañarte a Hogsmeade Por ellas ¿Es este tu primer foray Into the village? Sí No sé si el castillo es el que que lleve Bueno, yo tendré que ser el mejor de todos Sí, eso espero Es un lugar encantado Además, tiene de todo Deberíamos poder encontrar todos los magrinos ¿Vamos? ¿Vale? Sí, por favor Vámonos ya Uf, muy serio Eh, ahí está el liste de Quidditch Pero han dicho que este año No se lo puedo jugar a Quidditch Qué asco Ven, a ver Ahora tengo que seguir al tonto este, ¿no? Fue feliz que el profesor Weasley me pidiera que te acompañase Como soy Gracias, por cierto Claro Tú me has podido vencer en un duelo Tal vez como yo veo Me conviene no perder este vista Hombre, si no te parto la cara así Ay, le do Le do la otra Parece que la has caído bastante bien ¿No crees? Hombre Es que soy súper mago 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 Aunque me sigues pidiendo que una profesora me encarga de todo el misterio de castigos Tengo experiencia con castigos, ¿eh? Solo suficiente para no perder la forma Como debe ser Qué mal Ahora, ¿y eso? Hablando de detención Reveille Sí, claro Le he salvado a un castigo Madame Scribner, la librería, estaba en la hunt for me Como es que siempre en el caso El profesor Weasley vino por mí Y era una forma de convencer a poder abrir a Scribner De que tenía que irme Así que, ¿cómo conseguiste llegar a llegar al lado de la librería? Bueno, supongo que es una cuestión de opiniones diferentes Ella cree que no debería ser permitida en la sección restriccada Y yo, por otro lado, estoy obligada a disagreear Oh, solo un momento Este es un excelente lugar para recoger las rojas de castigos Son muy bonitas Son muy bonitas Son muy bonitas Son muy bonitas Son ingredientes Son ingredientes para cocinar Son ingredientes Son ingredientes Son ingredientes Que hizo, pues Vamos a seguir recogiendo esto, ¿eh? Isil ¡Eh! Esta es la trompetera Que meta, ¿eh? Venga, vamos Vamos ¿Sigamos? Me gustaría ver la casa de Hagrid Que bueno, aquí Hagrid no está, pero La casa sí que está Marlen's beard From the forbidden forest Mira, en el bosque prohibido, mira. Mira, qué guapo, grifos. Son grifos. ¡Son grifos! ¡Oh! ¡Qué bellizo! Dios, qué guapo. ¿Crees que Poppy ya ha visto los hippográficos? ¡Absolutamente! ¿Por qué? A la izquierda es la Forbidden Forest. ¡Suscríbete a todos los estudiantes! ¡Oh! Así es el nombre. Precisamente. Ellos piensan que es demasiado peligroso. Me parece que necesitan confianza en nuestras habilidades defensivas. ¡Ah! Puedes ver a Hogsmeade que pasó esas ruinas. Ah, vale. Ah, vale. En el total lejos, el poblado. ¿Tienes mucho de la oportunidad de explorar el castillo? Un poco. Es positivamente enorme. Es eso. He estado allí cinco años y no he cerrado la superficie. Eh, mira, ya los puedo ver. ¿Oh? ¿Alguien que quieras compartir con la clase? Puedo verlos ya. Quizás un día. No puedo decirte todos mis secretos ahora, ¿no? Pero ya no me has dicho como es que se entiendan a mí en los hechizos. Los duelos, perdón. No puedo decirte. Testras tiran de los carruajes. Testras tiran de los carruajes. Supongo que la mayoría de personas no pueden verlos. Esos son las Testras. Pero tú puedes verlos. Infortunadamente. Pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Sí, sí, yo también los veo. Me ha caído aquel dragón. Espero que el resto de tu año no sea como evento. Estras tirando. Estras tirando. Ah, te juro. Un poco desmejorado. Ah, este es otro. ¿Estás aburada? ¿Estás aburada? Quizás una vez que te volví, señor Sallow, volví y corri. Todo está aburada. Cuidado por mí. Un ojo más grande como escala. ¿Qué lo hicieron, señor Moon? Los amigos. Los amigos. Los amigos y los negros y... ¡Es terrible! Yo, voy a estar en el castelo donde esté seguro. ¿Qué? En un principio pensé que no era Basilisco, pero... ¿Qué es eso de mi cara? No sé qué está colocando en su pumpkin juice, pero obviamente ha tenido mucho de eso. Nunca he visto a Mr. Moon tan hermoso. ¿Qué es eso de mi cara? ¡Opa! Entonces, mi hermana Aniky es encantador. Yo creo que podría pensar en el concelador. ¿Era tu hermana en Slytherin? Ella es. O sea, era. Ahora no está bien. Pero pronto estará mejor y volverá a jugar. Esto suena raro. Es que ya no van al Cantillo en Diagón para comprar la cosa. Si uno pudiera botar la magia en este lugar... No sé si es para las tiendas o la gente, pero... Sol no tiene algo de lo más especial. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es precioso el pollo. Una bruja esa. Todo dormido. A ver... ¿Cómo te gustaría hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas. Una varita y algunas cosas más. ¿No es así? Sí. Semillas de el tamo y algunas hechicerías y recetas de pociones. Perfecto. No puedo esperar a ver lo que haces con una varita nueva. Y una lista corta que te da mucho tiempo para romper en la ciudad. Todo el tiempo del mundo para... Solo tengo que ir a una tienda para encontrar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en el círculo de la ciudad cuando termine. Ok. Recuerda. ¡Esto es Hogsmeade! Este es Hogsmeade. Vale. Aquí abro el mapa. Ese es el mapa de Hogsmeade. ¿Dónde están las tiendas y los puntos de interés? Puedes hacer un seguimiento en el mapa de Hogsmeade. Vale. A ver. Lo primero que voy a hacer es... Repelio. Esto. No. Esto no era. ¿Dónde está? Hay una casa por aquí que... Que me pedía rebelio. Va. Pues no me acuerdo. Vale. A ver. Tengo que aceptar tomos y pergaminos. Vale. Pues vamos a tomos y pergaminos. ¿Qué tomos y pergaminos es este de aquí? Tengo que ir hacia atrás. ¿Qué tomos y pergaminos? Este es este de aquí. Vale. Hello. Buenas. Muchísimas gracias que pidió la profesora Weasley. Ah. Se veía que le daba un doctor. Se veía que le daba un doctor. Thomas Brown. Yo soy el propietario aquí, Thomas Brown. Yo entiendo que has tenido un aprendizaje de las clases de invocación, ¿no? No tengo como una, señor. Ah, pero lo harás pronto. No tardar. Es la más grande esposa capaz de hacer nada. Crea algo de nada. Claro que no es sin complejidad. Pero es donde mis habilidades son las que vienen. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes. I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Vale, eso y esto. Vale, ahí está esa ropa. No quito nada más de momento. Vale, gracias. Vamos a dejar a Ollivander para el último, ¿vale? Vamos a ir primero a las pociones. Vamos a llegar a las pociones. Y dejamos Ollivander para el último, para la varita. Nos metemos por aquí. Todo esto está cerrado. Cerrado de nivel 2. O sea, todo eso no puedo abrirlo aún. Vale, vamos por aquí y llegamos al de pociones. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she dates to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Pari Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. Professor Weasley sent me to collect some recipes. I knew it. You're the student she sent me all about. Is it not the most fascinating art, potion-making? Rivals anything you can do with a wand? A potion's really that versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. Ah, but for now, let's get you those recipes, shall we? Vale, no me receticas. What can I do for you today? I'm going to buy this and this. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. No tienes pieds de magica, no tienes pieds de magica. No, at the moment, ese, no quiero nada. Quiero mirar si hay más ropa. Vale, ahora vamos a Magic Nip, que supongo que serán los libros. A ver, ¿dónde está? Es este, ¿no? Ah, no, este es de animales. Ah, no, no es ese. Magic Nip, ese es de un trigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. No lo he encontrado. Vale, pues bajamos por aquí. Damos la vueltecita por aquí. Ay, no, por ahí no. Es por aquí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. No, eso parece animales. ¿Dónde está? Acabo de ver una hoja, volando por ahí. Pues se me ha escapado. Sí, no, se me ha escapado la hoja. Mira, ahí está. Se ha ido. Da igual, la cogerá. ¿Es este, no? Perdón, señor. Voy a recoger las semillas que pidió el profesor de Wiesling. Ah, quitado para uno de los incorporados en el equipo. Yo creo que eso es tú, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde están jugadas en el equipo? Es así. ¿Maldita, sí? No, por qué. Solo me ganaste. No, claro. Me haces que lo que sea igual que sea igual a uno de los. Bueno, bravo. No, todos tienen el cuerpo para tomar las cosas contando. Mi nombre es Timothy Teasdale, por el lado. Y este es mi shop. I keep la alcunidad aquí porque me gusta un buen chat. No puede ser así. No puede ser muy bueno para los de los que no con un. No, creo que no. Además de los árboles, tengo más de plantas. Tengo todo de las cosas. Pero si me recives un MIT de árboles. Sí, por favor Ah, vale, no, esto es lo que yo tengo que lo puedo vender Ah, vale, eso es para venderlo, vale, vale, vale No es para comprarlo Este carro pertenece a Dios y que en regenta Majinib le gusta estar en medio de todo Vale, es lo que nos acaba de decir Me ha dado dinero, vale, vale Y ahora lo importante, ahora nos vamos Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Vení para acá, te pillé Por aquí no ha aparecido otra cosa Vale, pues nada Seguimos y nos vamos ahora para Ollivander ¿Qué tiene? Pelajes y plumas Ollivander Nos vamos para Ollivander a por lo que hemos venido a buscar, sobre todo Nuestra propia varita Que ya está prestada, ya no funciona muy bien Necesitamos nuestra propia varita para ser topotentes Ollivander Aquí está Se parecerá Eh, una capa Hola Ollivander Bueno, medianamente se parece a la de la película Justo un momento, por favor Venga, venga, venga Hello, sir I'm looking for a new wand Yes, it's about time Yes, about time Well, you're our new 50-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are I'm looking for a new wand I'm looking for a new wand But of course, you'll have heard of the Ollivander I'm sure Finest wandmakers in the world It's a pleasure, I think it's a pleasure Well, I'm looking for a new wand Now, come with me Let's find you the perfect one, shall we? Yes, perfect, perfect Mmm... No, no No, not you Mmm... Ah... Yes... Mejor de 26.31 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Qué es lo que se ha hecho? Una vez más, vamos, realmente se me ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, esto no es un buen match, ¿no? Nos encontrarás algo, no hay que preocuparte. No, no te. Tal vez... Sí. Nervias de corazón de dragón. Corazón de dragón. ¡Qué guapa! ¡Oh, Dios mío! Parece que vuelve a la caja para ti. Es más complicado lo imaginaba. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? Quizás tú... Quizás tú... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! Sí. Creo que tú podrías ser la persona. Puedo elegir, puedo elegirla. Vale. Vale. La forma. ¡Uy! Esa blanca mola. A ver, vamos a ver... Me gusta. Me gusta. ¡Qué intrigante. ¿Qué es esto? A ver. ¡No, espera! Esto también está chula. o esta curioso aquí puedo cambiar el material no, no puedo cambiar el material a ver, puedo cambiarle la forma esta tipo de madera vip, normal vip, sicomorro, picea tilo plateado, serval secuoya, roble rojo, chopo pino, peral, arce arce, carpe, acebo avellano, majuelo, abeto carballo, olmo, sauco de sauco curioso quiero grande que rígido 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 mareable pobreante de félix nervio de corazón de dragón de corazón dragón ya está y ahora ya no me cambia esto no no sigue igual ya está what do you think tenemos nuestra varita extraordinaria another one another beginning of a bright and magical future tenemos nuestra propia varita vamos now how did that feel good different i sense the sort of surge of some kind a match your connection seemed particularly powerful the right one will learn from you just as you learn from it i'm eager to try it out i would imagine so a wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic and the bond between you and your wand should only grow stronger do not be surprised at your new one's ability to perceive your intentions particularly in a moment of need that sounds wonderful mr olivander i'll let you get to it do come and see me again if ever i can be of further assistance well that's everything because we have this clothes that we haven't used i have all this that i haven't used here i have the glasses around here have you seen him tengo que ir hacia la plaza he coges it sin querer he cogió sin querer sinceramente Aquí está Sebastián Ya bastemos todos Excelente Sí, así que supongo que ya... ...para ver si no son... ...no, no, 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 no! ¡Bombardo! ¡Draiga de los edificios! ¡Alea de los villas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Draiga de los ángeles! ¡Suscríbete! ¡Draiga de los ángeles! ¡Suscríbete! ¡Draiga de los ángeles! ¡Hazle de los ángeles! ¡Nosotros oscuro! ¡Nosotros oscuro! ¡Draiga de los ángeles! ¡No! ¡Cos diario! ¿Qué es eso? Mebioso Mebioso ¿Qué fue eso? Un sabor de su medicina Nicely done Tengo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy ringo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, Chineared ¡Muy bien! ¡Muy bien! A un Koz no al Sara ¡Muy bien bárbaro! ¡Bringo! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Sí. Todo perfecto. Y había ahí se enviado a alguien con madera de oro. Claro, ya he ido. Yo ahora hago reparo y ya está. Mira, vaya así. Reparo. Reparo por aquí. Reparo por allá. Reparo por aquí. Hacemos reparo por todas estas cosas. Reparo. 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 Que la ha dejado todo destruido. Claro. Ah, que le ha dado que se reparo. Reparo. ¿Y qué queda por reparar? Vamos a comprar cajas. Vamos a comprar cajas. Fala. ¿Qué es lo que me guste? ¿Qué es lo que no me guste? No te olvides que le hea venido. Gracias por lo que has hecho hoy. Gracias por lo que has hecho hoy. Gracias, Mr. Hill. Eso es muy generoso de ti. Es lo menos que puedo hacer. Ahora, vamos a probar esto, ¿no? Vamos a ver qué vamos a dar. Madre mía, qué caro todo, qué caro todo. Unos careros, eh. Mira que tengo dinero. Podría decir que hemos ganado una cerveza de mantequilla, ¿no crees? Podría ayudarme a olvidar que estaba casi pulverizado por un trol. Podría decir que me acuerdo con ti. Perfecto. Tres brumsticks, de esta forma. Por favor, dame una cervecita, la necesito. Me pregunto más de los itens de la batalla. Deberías ser inclinado, eres más bienvenido a borrar mi negocio en tu casa. Ay, qué guapo. Vamos a por cervecita. ¿Qué nos hace falta? Supongo que no es una locura habitual. Podrías incluso reconocer a Sirona, la propietaria. Merece la pena. ¿Será guapa? ¿Qué pasa? Oye. ¿Qué te han olvidado? Yo dije que puedes llegar a la charla cuando llegas a Hogsmeade. Que todo lo que necesitabas era una distancia. Te regalé una distancia. Yo solo abrió una estudiante. Entré a una distancia. ¿Quién es este niño? ¿Qué está diciendo mi? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say... Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with... Oh. Timely. Was that a lot, Gok, I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the calibre of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned buttercream. I only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The three broomsticks is what it used to be. Vamos a gastar a otro lado. Let's take our galleons elsewhere. You can't drink butterbeer forever. Come, out. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. I'll give you a quick bite. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But perhaps it's best that I'll do that later. Uff. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Serona was there. I told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. If you have any ejemplo, after this strange olduğu day in legacy... Yes, I know. You've now given a have a... Well, first let's see what happens once you go... There's a book. Can you tell me I'm finding up in the hedgehogёл... ...logredsized pobre. Well... Well, most of all time to see all this, people... ...ya we know what we're done in the next episode of Fitch. We're going to talk to Dr. Fitz, I guess that it was... ...for the way he found in the middle storyline. Así que no olvidéis darle a like, suscribiros y hasta pronto